La autoría de Baleno dice el Whistup Vida Oye que rico Que viva la vida Con mi Whistup Vida Que viva la vida Con mi Whistup Vida Ahí está señores Con cariño Te canta Con brujo Este chiquiti Hay jiwasai Yo soy negrero Con mi Whistup Vida Que viva la vida Con mi Whistup Vida Con mi Whistup Vida Ahí está señores Con cariño Te canta Con brujo Con cariño Y aquí Y ti, ay, jiwasai, yo soy negrero, monazguitai